Bueno, bien, retomando un poco lo que habíamos terminado la otra vez, nos quedamos con una frase que si mal no recuerdo habías dicho vos, que decía, lo que yo quiero es cambiar de nombre. A lo que vos contestaste, dijiste que no estabas de acuerdo por todo lo que es la tradición, por lo que es el negocio, y en fin. Entonces acá tenemos el conflicto principal, ¿cierto? Tenemos que ver, tenemos una empresa la cual uno de sus integrantes quiere cambiar el nombre y el otro quiere mantener la misma línea tradicional. Acá está mi compañero, se le había ocurrido una pequeña solución, que es una entre otras que podemos encontrar, no necesariamente el que se ha hablado en cualquier día. Así que bueno, lo escuchamos a él y después... Ah, después se viste en la pareja. Sí, sí, bueno, vos estás... No estás prestando atención. No estás prestando atención a lo que está diciendo Sebastián. Y a vos no te importa lo que está diciendo. Porque parece que ustedes son dos pelotudos. ¡Epa! ¡Epa! Que no son. Son vecinos desde la base que son dos pelotudos. ¿Por qué paraban? Dos pelotudos. Algo, algo de esto hay, ¿no? Algo, algo de cierto pelotudito en ustedes existe. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan ustedes que son los pelotudos? No es para nada. Yo no. Ah, mirá lo que dice Sebastián. ¿Qué mirá lo que dice? Digo que no. Yo no, igual que yo. ¿Y vos, Pablo? Papel. No dejaste de decir nada, viejo. Bueno, bueno, pero está bien, está bien. Están en su derecho, digamos. Sí. No es un señor de loco. ¿No tuvimos derecho a reivindicar? No, 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 que se va. ¿Qué? No, yo de acá me voy a pasar. Bueno, evidentemente esto se nos fue de las manos. No, yo de acá no me voy a pasar, pero las manos no me parece. ¿Es qué? ¿Es qué? ¿Nos tomamos un recreo? ¿Un qué? Un paro al horde, tomate. ¿Cinco minutos? No, ¿qué es lo que yo me voy a hacer? Un reclado, lo que quieras. No, bueno, bien. Ya vos, parece que es un boludo cómico. No tiene nada que ver, muchachos, bien. No, no, no. Y mira cuál asaltad de pelotudeces que está asaltando. Totalmente, totalmente. Estás malo, estás malo. ¿Vos qué estás diciendo? Sí, bueno, vamos a cortar acá. Pero acá. ¿Cortar qué? Te voy a cortar la cabeza, jetón. Tranquilo, tranquilo. Porque tranquilo. Vamos a ver. A ver. ¿Qué vas a cortar acá? ¿Qué vas a cortar? A ver qué, a ver qué. A cortar con esto. Te voy a cortar, te voy a pinchar el ojete. Escuchame, a vos y a vos. A ver, no. ¿Cómo? Nos reunimos el próximo miércoles. Sí. Bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo. No, tranquilo, tranquilo. No tengo miércoles, no sé, no sé. No pasa nada, no pasa nada. No tengo miércoles. Y bueno, ven.